No, depende mucho del nivel De... ¿De qué? De... De resonancia Hay mejor... Hay mejores resonancias que otras? No, que mientras más llamas a tu persona hay más niveles Ahhhh... Para... Una vez iban con Ragnarck El protagonista ¿Y viste si te daba dinero esta cosa o no? ¿No? ¿Viste si estas partidas te dan dinero? Si ¿Si da? Si da La verdad que yo soy ahora al lado... Eh... Derecho Estoy a la derecha No lo veo, no lo veo No lo veo No lo veo No puedo escapar del cruce ¡Fuelta! Ok... 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 Ya vas a seguir... Rubi japonesa versus rubi inglesa Si, pues si, es como lo tenis configurado tu para lo este ¿Qué? ¿Pude saltar y todo? Esos son mis normales Ah no, también está ahí en inglés, creo que cuando está en las dos Mierda Pruébame que raid más que cura grande Ouch Si, autocombo Oh mierda, me doy botón equivocado Iji Iji, ¿por qué Iji? Oye, así se ríe cuando tacha Jajaja, el hueón Jajaja, ven Jajaja 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 pero tiene patados por no te lo veo no no le digo que le creo que va a tener tanto pacto tanto pacto nada y Some days I dream about cheese Es curioso porque a mí me sale la del post-buff, pero... No está disponible lo de Keyword, ¿no? No. Ahí está, listo. Me voy metiendo. ¿Encontraste la 3? Sí, 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 sí la encontré. Voy a saludar. Voy a bailar. ¡Eh! ¡Somos flones! ¿Qué le de, po? ¡Dale! Mira. Key. ¿Me veis? ¿Feliz? Triste. Cuando ocurre igual, super happy. Sí. ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tarán, tan! ¡Tarán, tan! Hola, manis. Ahí estás. ¡Hola! ¡Joder! ¡Oh, saliste! ¿Cómo paso? El paso está abajo. A mí me pone con la punto y coma. Qué complicado que son los controles en este juego. Vamos a cambiarlos. Nosotros los cambiamos. No me deja pasar, así que... ¡Ahí está! ¿Cuál diste? Estoy aquí en el menú. Ah, dale. Ustedes nos parecen un dos barritas. Y yo te veo también con dos barritas. Y el otro lo veo con tres barras. Yo veo acá con tres y a ti te veo con dos. Pero qué. Eh, eh, distancia. Sí. Dale al ready. ¿Cómo se le da ready? Con la jota. Con la jota. Abajo te ponen los controles igual. Sí, espera. Ahí está. Ah, los copiaste. Es que tengo el control de PlayStation 4, pero me pone los de Xbox. ¿A mí no me reconoció el control del PlayStation 4? A mí sí. Con el... El Big Picture, ¿viste? ¡Ah! Vale. Pues ahí voy a ver porque así puedo jugar de dos player y juego con mi hermano. Porque es la hueá que quiero también. Jugar local. 60 FPS. Lo malo de ponerlo en japonés es... No le tengo un huevo. No, pero... Podí configurar las bosses de cada personaje en inglés o japonés. Sí, pero... Son mejores en japonés. Lo estaba probando en inglés y... Bunga. Chete, te ha ungueado. Oh que compito! What? Oh my God. Es... Sabes que es lo peor? Es que entró. Porque sal... No tiene ni exceso? A los tiros en el aire? Sí. Usa loco, tenis 5 armas eh Oh god, me dio una patada al final Necesito mis shoryukens Que esturrio, boludo Aquí la vida cae como mantequilla, lo único malo Es un 10 giga, vier todo el rato Igual el primero que tendría que haberme metido es el tutorial Al training Yo me he metido al tutorial, me he metido al training Yo lo único que hice fue meterme al training Y dije, bueno, a ver cuáles son los botones, tal 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 J-Jang nomas, mira Si Cada quien tiene una rubi Me he tocado contra Kai y su gorda weon J-Jang nomas 17 wins J-Jang nomas Si, si el weon me a pijeando con la gorda J-Jang nomas J-Aaaah, porque te cuentan las de aca J-Jang nomas 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 J-JANG No, ya cayó Joder, si cae es como mantequilla Necesito a Cell en este juego Hakumen Mira como baja la vida Si, si, es mantequilla Y la vida de encima te sube super lento Es lo otro con el Resonance Como te sube muy lento No, eso es porque lo tenias a nivel 1 Ah, según las barras que tengo abajo? No, según el rombo que saca ahi Vale, bueno me tengo que expectear Ah mira ahi le subió 3 barritas Pero no se, iba bien Ni me fijé que personaje hay Tu llegaste y escogiste Yo nada mas queria ver Porque estaba viendo que ahi viste Los foros estaban todos diciendo que ha ido para la mierda Viste que creyado Tengo miedo Tengo un de porcentaje Oh no Tengo un de porcentaje En aquel en el centro Huayca Super No 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 Tengo un de porcentaje No 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 Creo que sería con la... no sé, yo lo puse con la P, ¿sabes? Como yo lo configuré Más me sorprendió de todo esto ¿Qué? ¿Viste la vega roja esa que tenés? Eso es Chitabushu O sea, el ulti ese que te cubriste Super Me hace daño, papá ¿Cómo voy, Paz? Ah, sí, perdón Quiero dejar de ser un Ragnar, weá ¿Por qué estamos todos Ragnar, boludo? Porque es el predeterminado Sí ¿Cómo le da para ir lentito? Un Ragnar, boludo, no ¿Cómo le hace para ir lentito, yo quiero? Con palanca Ah, pero yo lo tengo Bueno, en fin Tiene un carajo toquillo Uy A ver Agarra del ready Gracias Ah, ¿era yo? Sí Me parecía en rojo, viste, digo, ¿sabes? Sí, porque si estaba en rojo, es tú Guardando por rota Puta, quiero cambiarme en persona Los que tienen pinta de que me agarran los personajes más difíciles del juego No, no, no Quiero sacar a Ragnar Ah, ¿querés cambiar de personaje o qué? No, ya está No, pero si es así, puedes hacerlo en... le das al... al... al intro, al start Y ves donde te sale los dos personajes que tienes seleccionados, le das ahí y te deja seleccionar su turno Tiene arriba, ¿eh? Ah, bueno Esquilla ahora y al men, nos pido Nos pido para poner el burro y te compras tú ¿Y yo? Sí Porque te doy por mi cacho ¿Cuándo vamos? A la... esquilla un poquito antes Esquilla un 4 o las 5 a la hora Ya Ah, ¿está? ¿Puede? Eh No, 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 tuve ahí What? Hmm, 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 hmm Cuadrado todo Heavy Oh, OH, WHAT? No sé qué tengo, ¿qué cameo tamo? Oh, damn Oh my god Qué aún con mi vida ¡Ah! ¡Mierda ese güey! ¡Ahí! ¡Bipbo! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Evo moment! ¡No! ¡Bipbo! ¡Evo moment 37! ¡A ver, voy a cambiar el verso! ¡Oh, mierda! ¿El más? ¿Sí? ¿El más? Bueno, el más. ¡El start! ¡El start! ¡El start! Ahí está. Ahí está. Bueno, me toca contra el Kaiyo-sama. Vamos a poner a Ragna y vamos a poner a... No sé, algo que sea... Y rubi es bastante... Es como un Marcelo. Sí, va a jugarlo. Ya cambié perfecto, perdón. Voy a ir con la rubia azul... Y voy a jugar con este de persona. ¿Y ahora? ¿Cuál es el día? Ah, pero... Ahí va. Yo no sé si es que tengo lag o qué sé yo. Que a veces como que demoran. No, no, no. Sí, para selección... Para piquear, sí. Tato un poco. Yo estoy ready, sí. No, me quedan esperando. Ahí los veo ir a contra el barrito. No sé cuánto será el máximo. Esperé. ¿Ah? No sé cuánto será el máximo de barritas. Como que... Cinco. Cuatro. Pero con dos va bien. Ya, si en el Street Fighter anda... Acá no puede andar. Si en el fight cae no va bien. Dale, dame un lag. Maltos Ragna. Sua mente te metes en el lobby y viese donde hay seiscientas personas y después... Hidiste seiscientos Ragna, boludo. Ja, 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 ja. Eh... No, probé a Ramakoto. Vale Ragna. Lo que sí me hace confundir es que nada más hay dos botones de ataque. Sí, sí, sí. Sí. Es porque el KOF, boludo. No, no sé. No, me cojo el cuadro Vale Vale Ah, verga Es desgraciado, es como que... ¡Hala! Se ha venido re tarde, boludo, ¿qué onda? No, no Oh, buena No sé de qué precio Sí, supongo Porque ni yo Y lo cambiaste El majeo No, mira ese... Tengo un bug ¿Ustedes ven el rayo? Vean un cuadrado de violeta No, veo el rayo Sácale foto con el F12 Sácale foto con el F12 Tíralo, tíralo, a ver, tíralo No, espera Un cuadrado blanco Y el rayo es violeta y el personas también El arma es violeta Sácale con el F12 Sácale el pantallazo Vale, espera, aquí tiene que salir Dale, dale Ahí salió ¿Veiste? Dale Sí, ahí sacó la foto Oh, what? Ah, es un aparcado muy cerca Oh, my God Ok Me gustó ese super Odio a Makoto, fanservice de mierda Después se quejan de Mai Sí, ¿no? Pasa que Mai es hombre A ver A ver, ¿cómo vamos para pasarle la foto que saqué? No sé dónde se guardan Eh, no, después cuando termino de jugar Te salen Ah Acá está, captura Compartir Pone el link Por Discord Yo que sé No, pero esto se suba al punto de encuentro Ah, después le golpe Es que lo chido Es que no hay El tema de que con el Big Picture no ha sido nada Joder Pone el link Pone el link Mierda Bueno, prefiero Eso a que me hubierais dado con algún super Espero que saliera super Concheto Mío Adiós al fanservice Después de desotar la tercera guerra mundial Oh weon Amagumbos Yo no se para que fue el 200 segundos y dura Un minuto cada partida Lo que pasa es Cuando uno juega bien No como nosotras Cambia al mono cada rato ¿Ah? Cambia al mono cada rato y se cura Ah, claro Uh, yo quiero ver si sigue bugeado esto A ver si era de cuestión de la partida No como pasaba la captura Ok, entonces fue que es un cuadrado rosado ¿Sabes? Una textura ahí Osea no ¿Está? No sé No sé A ver A ver A ver el cubrito Alto hitbox Alto hitbox Bueno, con eso puedo ver el hitbox Si Oh Jodido Jodido Es cierto que es como el Dragon Ball Acá no empiezo a tipear igual Es cierto que es como el Dragon Ball Acá no empiezo a tipear igual Si Si ¿No? ¿No? No No Le dio el segundo golpe o no? No Tomas cuadrados violetas HADUKED 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 Oh Oh shit Cambia Cambia, no Hadouken Gritar Hadouken era para distraerlo No, y eso que no se hace el Shoryuken acá, no se como se hace Encima como un boludo me pongo a hacer la Z acá, como si eso existiera Uh, esta re buggeado El Narukami Aparece así todo, aparece en negro Viste el modelo Jajaja 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 Aduken Jajaja Mierda Maseo Jajaja 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 ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Ese chip damage! No, y eso que lo tiras a nivel 1 No, wey, perdí por intentar tirar el astral No, pues, tiene que tener las 9 agarradas No, 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 cuando es solo... Pero... Podía igual Son 6, creo, o 5 Acaba de aclarar que solo apreté el cuadrado ¿Ve? Entra como yo con lo mismo A ver, cambia de personaje Yo me voy a cambiar el narukami este Es molesto que esté así Al bugue el kami Si, que salen todos los colores mal Capaz que si le cambia el blue skin Yo voy a jugar con el weones A ver si me sale bugueado Es que yo lo veo bien, pero... A ver si tú lo ves... Debe ser lo que tengo AMD ¡Aaah! Este weón sacó los hungas Los dos guardas Los guardas, no, no Era lo mismo, wey Joder... No sé cómo jugaron... No sé, sanguíes conudos, ¿no? Jajajaja Encima, viste que se re nota que... Que los personajes de ruby Son los... Los nuevos, viste El otro tiene el mismo puto sprite hace 10 años Jajajajaja Jajajajaja Literal Jajajajajaja Jajajajaja Fimer.... Escaparme ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡Mejame! ¡Señor! ¡Señor! ¡Cambia! Aquí fue el imán este. No hay abrazo. Tiene un poco de rango también. ¡Es muy chica! ¡Abrazo! ¡Pau! ¡Uh! Nice. ¡El hueón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está rompiendo el juego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm... Vamos a sacarlo a Ragna. Vamos a poner a... ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si! ¡Da, ja, ja! ¡Da, ja! ¡Si! 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 Conchete Mario No me dejo cambiar Ah mierda Son varias No, encima de la nu 13 está super simplificada No, weón, no mentira el super Oh Bueno Mierda, ya está Weón, qué paja Pero tú eres el culiao, te soñé Yo estoy viviendo torneos de esto y mucha gente saca la nu 13 Es que es para eso, es para soñar Baja La saca con Waze Y soñó Soñó a Tim Una pelea más y lo dejo por ahora ¿Favorista? No, 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 porque... El EZ tiene que levantar, tiene que grabar... Ah Cuestiones Así que... Ustedes juegan y yo la otra ya... Después de la que me siga a mí Voy a... Yo sí me voy a quitar al Yu porque... Es que... Es bueno el Yuves, es lástima que está buggeado Tú lo ves buggeado Si no se viera así, todo feo lo usaría Es que a veces sale el cuarón y a veces sale bien, es como que se intercala Ah no, es que debe ser por el botón que usas, porque si es con el ataque normal pues te sale uno y luego te sale otro con el ataque medio o fuerte, como sea Puede ser, sí Ojalá no sea la placa de video, porque no tengo ganado fuerte Porque viste que AME te arregla un juego, pero funciona tremado Ah claro No sé, o sea, yo tengo una GTX Soy un gaga Y no me importa Y no me importa No sé por qué siento que son mejores los segundos super que los super normales No me importa Son más visuales Son más visuales No me importa A Evo A Evo A Evo Si parece un Evo � Estoy diciendo a toda la gente que se venía... No, unga, no, down Oh mierda de bien Eso no es mierda de pasada No era malo en el big blue normal y era... ¿Por qué no pusieron a Terume en vez de este juego rojo? Se le cayó el FBI pasando... Azreal está bueno, en especial el golpe ese que te pega desde la otra punta, desde el otro juego te pega ¿Por qué? Joder Ah, bien la que me gusta Nice Me traje a mi morenazo, weón No es malo, no es malo No es malo, no es malo No es malo No es malo Estoy con... Estoy con Yank Si tienes comprado el grande, pues si ¡Qué paja weón, ese personaje! Necesitas a Arrael para... Tiras el ulti del otro punta y... ¿Qué hice? ¿Vale? 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 No es malo No es malo ¿Vale? 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 Nah, bueno. Que personaje, pajero. Que personaje bajero wey, no me puedo acercar Por la chucha No, no, a Blake se queda de la nu nada más Si, con ese muro bicho gana Que paja de bicho Wey yo me retiro Nos vemos más tarde Bye Bye Adios